Hola amigos, antes de empezar el video me gustaría agradecerles porque ya somos más de 100 suscriptores en el canal y eso merece una fiesta. Empecemos con el video. Bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer para dibujar a Baby Vegeta es dividir la hoja en 4 partes iguales. Una vez hecho esto, mediremos 2 centímetros y justo ahí haremos un círculo. Dicho círculo será el cráneo del personaje, del cual se desprenderá todo el rostro. A la hora de hacer el rostro tenemos que tener algo muy presente. Que Baby Vegeta tiene las cejas muy parecidas al Super Saiyan 3, sus ojos no contienen pupilas y sus pómulos están muy resaltados. Otra cosa característica de Baby Vegeta son estas marcas en su rostro. Hacer el cabello no es muy difícil ya que solo tenemos que hacer varios mechones hacia arriba y dos mechones más grandes que el resto del cabello. Ahora para que el resto del cuerpo nos quede bien proporcionado, nos ayudaremos de la siguiente medida. Por ejemplo, mi rostro mide 5 centímetros, entonces haré una línea justo a los 6 centímetros y ahí empezaré a hacer el brazo del personaje. Como pueden ver, el hombro empieza justo por encima de la línea que divide la hoja a la mitad horizontalmente. Y el siguiente brazo está más arriba de dicha línea. Una vez que terminamos con los brazos, procedemos a hacer la ropa inferior del personaje y haremos el acto. Como siento que me ha quedado algo alargado, lo acortaré un poco más. Una vez conformes con nuestro boceto, solo nos queda delineado. Yo delineé mi dibujo con un estilógrafo de punta 0.5. Antes de proceder con el coloreado, hay estas líneas que se me han olvidado y también las líneas del cabello. Bueno, ahora sí podemos proceder a colorear. Para toda la musculatura, excepto los pectorales, utilizaremos dos colores. Un negro para las sombras y un gris oscuro como tono base. Un récord de lugares hechos para soñar. La niñez ha vuelto a mi mente otra vez. Como un sueño hecho realidad, bailabas conmigo una vez más. Siempre juntos podremos soñar, luchando por lograr un mundo mejor. Hecho para los dos, lo lograré con amor, orgullo y valor. Poco a poco me cautiva tu sonrisa. Toma mi mano y vamos a salir de la piel. Ahora para la piel utilizaremos tres tonos. Un café claro, un durazno y un durazno más claro. Si no tienes el durazno claro, utiliza el mismo durazno pero de una forma más suave. Y me ayuda a salir de la infinita oscuridad. Para las marcas de la cara utilizaremos un rojo oscuro y un rojo claro. Para los ojos utilizaremos un azul claro y un azul más fuerte. Para los guantes utilizaremos los mismos tonos que usamos en las marcas del rostro. Ahora para el resto de la ropa del personaje utilizaremos tres tonos de amarillo. Los cuales serán luz, sombra y tono básico para darle un mejor acabado. Ahora como el pelo del personaje es blanco utilizaremos dos tonos de gris para darle un poco más de volumen. Y listo amigos, así es como queda el dibujo final. Si te gustó por favor regálame un pulgar arriba, comparte en las redes sociales. Y si no estás suscrito te invito a que lo hagas ya que viene muchos más dibujos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!